Hola, muy buenos días. Estamos grabando este video para decirles a todos que nosotros estamos muy bien aquí donde nos encontramos. Ya les habíamos dicho a nuestras familias que estábamos bien y que por favor esos anuncios de que estamos desaparecidas los quiten. Porque es mentira, nosotros estamos súper bien aquí donde estamos. Estamos alegres y todo el reloj. Ahora cada quien va a hablar su parte. Ya. No, 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 no. Lo que interesa es que estamos súper bien. Yo estoy súper bien, o sea. Sí, por veces. Sí, pero sí, estoy súper bien, estoy trabajando. Qué feo, te miras. Ajá. Estuve trabajando. Ah, sí, queríamos decirles que estamos trabajando. Sí, todo el reloj sobre las fotos, las noticias, eso nos perjudica a nosotros. Ajá. Bueno, nosotros tenemos nuestras parejas, las tres, pero como miran que no salen es por el mismo pedo que tenemos sobre las fotos y todo el rollo. Es verdad. Y les pedimos que dejen esto más o menos de comunicación que pije, huya, que no se te pije, huya. Y esos anuncios que ponen, que los quiten porque nosotros estamos trabajando y estamos bien. Sí, amor. Gracias a Dios. Y nosotros. Y no se preocupe porque siempre vamos a dar un día, pero a ver en el tiempo. Nosotros no llegamos allá porque más por eso no podemos y los perjudica a nosotros. Entonces nosotros estamos bien y esos anuncios quitan los porque... Pero también gracias por preocuparse, porque otros han sido, gracias. Sí, y queríamos dejar muy en claro que estamos súper bien y que les quede claro. Estamos bien, bien trabajando aquí, estamos excelentes. Estamos más mejor aquí que cuando estábamos en nuestras casas. En nuestras casas era un desastre. Uf, si ustedes tuvieran... Sí, muchos rollos y todo el pedo. Sí, muchos. Sí, yo les quiero decir que los amo y los quiero, que siempre van a estar en mi corazón y... Pero menos los que les caían mal. Bueno, siempre traen las familias, que los amo a todos y los extraño. Los extraño. Igual yo, yo los quiero, los amo y todo y... Y un plico para mi sobrito. Y yo le mando un fuerte abrazo a mi hermana Karina y a mis sobrinos. Y a mi hermana Miriam, que gracias por todo. Y que siempre tengan en mente que nosotros estamos bien aquí donde estamos, que no nos buquen y que todas esas publicaciones que lo han hecho en los Facebook, por favor, las quiten. Por eso estamos haciendo este video, para que ustedes miren que nosotras estamos muy bien aquí donde estamos. Como les habíamos dicho anteriormente a nuestras familias, que estábamos bien. Sí, lo único que... No, no decían nada. La gente no sabía que nosotros estábamos bien. Y nos unan, se vino... Bueno, nos venimos porque una de nosotras salió embarazada. Yo, 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 yo tenía miedo que los padres reaccionaran al mar. Sí, porque capaz y le sacan el hijo de un brazo, entonces no. Le queremos mostrar a los padres que ahí están en buenas manos, que el otro la va a poner con el barrio y todo el rollo, y ella va a llegar, llega con el bebé, llega con el paciente. Gracias a Dios, me dio un hijo y rechazarlo no puedo, entonces le voy a dar todo el cariño que yo le puedo dar y... Gracias a ellas, estoy bien y con el apoyo de ellas vamos a salir adelante. También queremos decirles que todas las del colegio no se preocupen por nosotras. Nosotros estamos bien y que las queremos mucho y todavía siguen siendo nuestras amigas, aunque no estamos... Aunque no estamos juntas con ellas, pero las queremos mucho. Sí, pero ya no, ya no suban fotos, ya no suban... Génesis, te manda salud de Gaby. Ya no suban fotos de nosotras, nada, hagan como que si no, nunca nos vieron. Sí, bueno, es cierto, nos fuimos, pero a trabajar es obvio. Bueno, yo los amo a todos, menos a los que me caían mal, habían burras del colegio y que me caían mal a mí. Pero no eres envidiosos, a mí me llueve. A Danilo. Barney, un saludo a todos los maestros, familias y toda la gente. Y gracias a todos los amigos por preocuparse por nosotras, porque miramos que todos se hundieron por... Oh, qué calor. Y algún día... Bueno, algún día regresaremos y estaremos con nuestras familias, nuestros amigos, con todo lo que nos habían llevado antes. Ok. Me voy. Adiós. Adiós.